Tras fracasar en varios proyectos, Televisa no quiere renovar exclusividad a Wendy Guevara. Wendy Guevara, la ganadora de la primera edición de la Casa de los Famosos México, está en la cuerda floja, pues si bien en su momento fue todo un fenómeno mediático, la realidad es que los proyectos en los que ha participado en Televisa no han tenido el éxito esperado, por lo que ahora se especula que la televisora no tiene planes de renovarle su contrato de exclusividad, y la misma influencer ya aceptó su posible derrota. A pesar de que Wendy gozó de una gran popularidad tras su victoria en el reality show, sus proyectos posteriores no lograron despegar. Con esto, la promesa de convertirla en la próxima gran estrella de Televisa se quedó solo en palabras. Pero lo peor es que la influencer ya admitió que no le importa ser despedida, demostrando que al final ella misma sabe que su paso por la televisión fue una moda pasajera. Como es bien sabido, Wendy Guevara firmó un contrato de exclusividad con Televisa poco después de salir de la casa de los famosos, y desde entonces ha participado en varios proyectos que la empresa le ha ofrecido. Pero ninguno ha logrado captar la atención del público, y aunque su humor y personalidad directa le ganaron muchos fans, parece que no fue suficiente para sostener su fama en un medio tan competitivo. Por lo que la falta de éxito en sus proyectos ha generado rumores sobre su futuro en la televisora. Wendy, conocida por no callarse nada, reveló a la prensa que le queda solo un año de exclusividad y que está lista para lo que venga, sea bueno o malo, dejando claro que no le hace ilusión quedarse en un lugar donde las cosas no le han funcionado. Uno de los proyectos en los que Televisa apostó por Wendy fue el reality show Perdida pero famosa, que terminó siendo un fracaso rotundo, pues la falta de interés del público hizo evidente que el programa no estaba logrando lo que la empresa esperaba. Y a pesar de los esfuerzos de Guevara, su participación quedó en el olvido, sumando un fracaso más a su lista. Después de este descalabro, la televisora decidió probar suerte con ella en el melodrama Un Amor Viejo en París, una producción que coincidió con la época de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, su papel en la novela pasó sin pena ni gloria, dejando en claro que el mundo de la actuación tampoco era su fuerte, por lo que su sueño de consolidarse en la televisión mexicana fue perdiendo fuerza rápidamente. Aunque Wendy ha intentado mantenerse vigente con su característico sentido del humor y su estilo directo, eso también la ha metido en problemas con algunos productores y compañeros de trabajo, pues muchos aseguran que la influencer se ha ganado más enemigos que amigos dentro de la empresa. Lo que solo complica aún más su situación y reduce sus posibilidades de obtener nuevos proyectos. Con todo y las críticas y los tropiezos, Wendy ha dejado claro que está lista para enfrentar lo que sea y en una reciente entrevista aseguró que está bien con la idea de seguir generando dinero a través de sus redes sociales y su show en vivo, evidenciando que al final ella sabe que su mejor carta es seguir siendo la reina de las redes y no de la televisión. Por si fuera poco, hace unos días circuló el rumor de que la originaria de León Guanajuato había sido vetada de las galas de la Casa de los Famosos, esto luego de haber hablado mal de varios de los participantes. Pero con tal de evitar los escándalos, Wendy aseguró que solo se trató de un malentendido y que estará presente en la final del reality show. Wendy Guevara llegó a la televisión con un contrato prometedor, pero la realidad le dio un golpe duro porque su falta de éxitos en los proyectos de Televisa deja claro que no todo lo viral en redes sociales se traduce en éxito en la pantalla chica. Al final, su actitud ante la posibilidad de ser despedida solo confirma que su momento de gloria fue jugaz y la empresa simplemente no ve en ella a la próxima gran estrella que alguna vez prometió ser. Hasta aquí la nota de hoy, nos vemos en el próximo borlote.